Siempre que estoy, aunque sea en el edificio, a 20 pisos, ya yo estoy feliz porque estoy arriba. Y las cosas desde arriba son maravillosas. El paracaidismo se para y los paracaidistas nos quedamos muertos en vida. Porque ya ves, nosotros lo único que queremos es estar en las alturas. Para Eglis, el primer salto en paracaídas fue solo eso, probar, sentir la adrenalina del momento, creer que podía hacerlo. Y contradictoriamente, el segundo fue el más aterrador. En verdad es a lo que quería dedicarse. Inicí el paracaidismo deportivo hace 40 años atrás, cuando apenas tenía 15 años. En ese entonces el paracaidismo, en la CEMI, como Sociedad de Educación Patriótico-Militar, se dedicaba a hacernos paracaidistas, pero politronistas. ¿Qué quería decir? Que tenía que correr, cruz en montaña, tenía que nadar, tenía que tirar y tenía que saltar en paracaídas. En septiembre del 85 fui seleccionada para la preselección nacional de paracaidismo. Era muy buena haciendo natación, haciendo tiro, muy buena en tiro, en paracaidismo era regularcita y en carrera era muy mala. Y entonces nunca pensé que fuera seleccionada. Pasé para el clásico del paracaidismo, que es hacer estilo, que es antes de abrir el paracaídas sales del avión y antes de abrir el paracaídas se hacen un grupo de ejercicios y hacer precisión. Y bueno, yo no me lo creía que podía hacerlo. No me lo creía porque realmente me costó mucho trabajo dominar mi cuerpo en el aire. Y así me convertí en el año 86, en apenas solo un año, miembro del equipo nacional de paracaidismo. El paracaidismo es un deporte como cualquier otro deporte. Todo en esta vida lleva un riesgo. Pero sí sabemos que nuestro deporte, el paracaidismo deportivo, es un deporte de alto riesgo. La rutina es la misma. Apenas a veces me siento como mismo estaba en aquel entonces. Hay que correr, hay que caminar, hay que estudiar todos los días. Cada uno de los saltos son diferentes y hay que estudiarlo y hay que saber lo que se va a hacer. Y hay que estar seguro de que tú lo puedes hacer. Hay que ser muy sincero y muy honesto con uno mismo y con el entrenador. La preparación es desde que te levantas hasta que te acuestas. Por lo tanto, es un andar diario junto a mis labores de ama de casa, junto a mis labores de abuela, junto a mis labores de madre, del cuidado de mi padre que tiene 97 años y yo está conmigo bajo mi guarda. Pues entonces, junto a todo eso, tiene que haber un voy a salir del avión, un lo voy a hacer bien, un hoy voy a hacer algo diferente. Entonces, todas esas cosas es a diario. Es desde que me levanto. Cuando yo me levanto y pongo mis pies sobre la tierra, no lo estoy poniendo sobre el piso de mi cuarto. Lo estoy poniendo en la puerta de un avión. Y estoy saliendo del avión y voy a mi cocina a desayunar y estoy pensando en qué es lo que debo comer para mantener mi peso a diario. Tengo que tomar mi tiempo para caminar, caminar mucho, mucho. Y mientras voy caminando, voy saliendo del avión, voy haciendo mi precisión. Uno sale del avión a mil, mil doscientos metros de altura, pero tienes que caer sobre una chapa que solo mide 15 centímetros y la mejor marca mide solo un centímetro. Tienes que dar con el talón de tu pie ahí, en ese centímetro. Pero el que más cerca caiga de ese cero, pues entonces es el mejor. Y ese es el que va obteniendo medalla y puede mantenerse en el podio. Y así me va 40 años después, con tres mil catorce saltos, con cincuenta y cinco años de edad. Me mantengo físicamente, espiritualmente, intelectualmente. Saltando en paracaídas, volando de repente, haciendo el mundo que me gusta, que elegí. Y ahí estoy.